Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, último día en el que estamos en este bonito y hermoso setup y hoy, chicos, como estáis viendo, vamos a subir, vamos a intentar maxear lo más posible nuestro camino squad, que nos quedamos a nivel 101-102 en el anterior vídeo y es hora de intentar ya alcanzar esa liga squad ¿Qué tenemos y dónde nos encontramos? Estamos a nivel 103 con una unidad de cofre épico Tenemos aquí bastantes cositas para subir de nivel, como estáis viendo Siempre me gusta acumular y 27 recompensas, ni más ni menos Ahora hablaremos de ello Bien, cosas importantes, espero que estés dejando tu like, tu suscripción que Benny ya está sobrepasando y, oye, tenemos un ligero pique Tenemos que llegar a los 50.000 subs antes que su canal de Benny Squad Así que, dicho esto, vamos a empezar a subir, abriendo siempre los cofres más épicos posibles que son, bueno, una cosita humilde para empezar, ¿no? Cuatro guerreras curanderas Voy a acercarme un poquito al micro para que podáis escucharme Bien, cositas, pase de gemas Vamos a canjear primero las recompensas de arriba Uuuu, especial, súper grande para empezar, es maravilloso Fantástico, increíble, 10 bams No esperaba menos, vamos a alcanzar por aquí Algunos tiquecitos Vamos a pillar moneditas Otro cofre común Y ahora hablaremos un poco de lo que me estoy encontrando Después de esta nueva actualización Que, oye, tengo que decir que me está gustando volver a probar equipos así Un poquito aleatorios Tengo que admitir porque te da la oportunidad de probar muchas cositas En partida Vamos a canjear, creo que es mi primer bárbaro quemado Que guay, tenemos que probarlo en partida Ya lo veremos en otro vídeo Cofrecito especial Siempre grande De verdad, me encanta que nos den unidades Maguito de hielo Y ya tenemos por aquí varias Bien, sé que os dije Que iba a mantener la evolución ¿Qué ocurre? Que para alcanzar Doctor T He estado pensando si pillar una Ultra o evolucionar a Doctor T Y como para la Ultra todavía me quedan dos o tres unidades en Super He decidido, pues, pillar a Doctor T para tenerlo evolucionado Y así al menos, pues, ahorrarnos ese trabajito Pero aún hay mucho que subir Bien, nuestro primer rey de resort royal Maravilloso e increíble Canjeamos Épico Súper grande Como sea Doctor T voy a flipar Menos mal Guerrera curandera Skin de montaporquitos Se me había olvidado Aquí la tenemos Es impresionante La voy a equipar Ya de ya Tenemos que mirar cuántas skins Llevamos ya Bien, canjeamos Moneditas que nos vienen también Perfecto Más barbaritos 12.000 moneditas de oro Tres llaves de fusión Cofrecito Súper Espe... ¡Uh! Dime que es Jesse Bueno, mira, mira Nos dan el montaporquitos Y nos dan la evolución clásica del montapuerco Vale, importante Hay varios cofres que canjear ¿Qué ocurre? Que me dan un cofre doble Aquí por la cara Para, eh... Bueno, pues, para poder utilizarlo Entonces, antes de canjearlo Porque tenemos todavía varios cofres por aquí Creo que es muy, muy Pero que muy interesante Ver hasta dónde llegamos ¿Por qué? Porque aquí un poquito más adelante También hay otro cofre doble Yo diría que nos da de sobra Con estas primeras unidades Antes de seguir subiendo nivel Para, eh... Bueno, subir un poquito Aunque sea, ¿no? Vamos a subir el duendecillo por aquí Que yo diría que todavía Bueno, que si nos dan Evolucionamos por aquí al duende Que ya nos da el duende Súper número 7 Bien, estoy feliz y estoy contento Vamos por aquí con la gallinita Vamos con Dinamike Aquí con la Shelly Tres boss Que están muy, pero que muy bien Vamos con Nita por aquí Que nos va a dar la siguiente Oye, vamos cada vez más cerca De los super Eh... Perdón, de los ultra Y eso me parece Cuanto menos Brutalísimo Fijaros por aquí Cuatro mercaderes De cuando estuvimos grabando El otro día con Con Benny Por aquí vamos a pillar Dos unidades de pan Vamos a pillar Cuatro unidades De matón Me parece una locura Ya tenemos siete Matones En super No me lo voy a estar creyendo Vamos con Dos pennies por acá Dos chicas tanques Que yo creo que va a ser De las unidades más difícil Seis maguitos En clásico Se acerca el momento Y mira, mira, mira No me lo puedo creer Nos quedamos A una Jessie A una A una unidad De Jessie Bebé Para una unidad De Jessie Clásica Para una unidad De Jessie Super Válgame la rebondancia Bien Ya tenemos por aquí Nuestro nuevo Mega épico Nuestro mega común Fijaros Cuántos Tenemos No sé cómo se está yendo Pero Oye Lotecito de emojis Cuanto menos curioso Interesante Emoji épico Del Rey Bárbaro Bebé Emoji de nuestra gallina Favorita Y otro emoji Comuncito Bastante bien Bastante bien Doscientos martillos De los cuales Posiblemente Hablemos este fin de Chicos Cofre especial Sería una auténtica Locura Que me saliera Jessie aquí Sería el sueño El dream La fantasía Bueno, me dan Cinco chicas tanques No, está Está bien Está bien, sí Está guay Vale Y seguimos Por aquí Tengo dos tickets Entonces Porque ¿Sabes? Esto me da un poco de coraje Porque no me deja Tengo que gastarlo obligatoriamente Entonces Antes de Canjear los dos cofres En los cuales Puede que obtengamos a Jessie Voy a echar dos partidas Muy rápidas Y ahora Nos vemos En una unidad de segundo Vale Primera partidita Que me he hinchado Muy rápido Muy fegoz Muy, 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 muy Ultra rápido Solo para que veáis Pues cuáles son las unidades Que salen No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Has sido testigo Tú como yo Que me da Una evolución clásica Por dos What the fuck Estoy flipando La verdad Me voy a echar otra Porque esto Hay que aprovecharlo Segundita partida Que me he echado muy rápido Muy fegoz Y como siempre digo La verdad No creo No creo ser capaz De obtener otra unidad clásica Pero imagínate Imagínate algo Yo que sé Ocho boss Ocho boss estaría Te prometo Te prometo Que no estoy entendiendo nada Te lo prometo Que no estoy siendo yo Que está siendo el juego al azar Que me está diciendo cosas Aún así Vamos a aprovechar Y canjeamos Mira Todavía me queda Una unidad de cofre Por canjear Lo voy a hacer Bueno última partida Ahora sí que sí Ya aunque me quede cofre doble Ya suficiente Porque bueno He canjeado Varios cofres extra Que no tenía pensado Pero el por dos Me ha obligado Me ha salido un rico pareado Bien Vamos con un especial grande Para canjear Dame una Jessie Por favor Y me da Bueno 10 unidades de chicas tanques Que eso siempre Está muy bien Seguramente veréis el cofre doble Y diréis Samuel Dios mío Que haces que no abres el cofre Tranquilidad Mi people Tranquilidad Bien Dicho esto Vamos a terminar De canjear Vamos por aquí Con el mega Vamos con 10.000 Vale Necesito que me salga Jessie Si no me sale Jessie aquí Me voy a poner muy triste Me voy a poner muy triste Épico super grande Que me da 10 Doctor Bueno No pasa nada Evolucionar la super Era más complicado Yo era consciente Dame a Jessie Por favor Dame a Jessie Ya es hora de Jessie Seis nitas Muy duro Muy duro Pero lo bueno Es que hemos podido conseguir Bueno pues mirad Dos unidades de bo Bien riconudas Hemos obtenido Doctor T Una Rica unidad Y chica tanque Que también nos ha salido Oye Y hemos obtenido Bastante Bien Hasta donde hemos llegado Hemos llegado Del nivel 103 Al nivel 107 Casi 108 Es decir Ya se empieza A complicar Un poquito Lo de subir De nivel Eh Si Lo sé Os he escuchado Me habéis transmitido Eh Vuestras Vuestras Mirad Oye 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 Esto no lo había visto Ah bueno Son los tres emoticonos Creía yo Que habíamos subido Al mismísimo nivel 100 De fantasía Se vive Vale Cositas importantes Muy pero que muy importantes Ya que Aunque hemos subido Bueno hemos subido bastante Estamos aquí para el cofre épico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Casi seis niveles Y estamos a nada Once nivelitos De Liga Squad Yo diría Que la semana que viene Ya podemos Alcanzarla Además Con el pase de gemas Eh Aún nos quedan varios cofres Muy pero que muy triste De no poder obtener Ya digo Oye Aquí no me saldrá Jessy Por casualidad Voy a hacerlo Una vez Nada A veces se gana A veces se pierde Chicos Me acabo de tirar Cuatro mil De oro a la basura Pero no pasa nada Porque Hay que soñar ¿Sabes? Hay que soñar Bien Cositas importantes Antes de que nos vayamos Y es Espero que le hayáis dado Un abrazo a Benny De mi parte En su canal nuevo Cositas número dos Tenemos 1991 martillos Que estamos recolectando Gracias al pase de batalla Y también Al camino Y Tengo mucha gana De enseñaros No sé si este fin de semana Pero pronto Algunas cositas Porque La piñata Debería salir el día de hoy En algún momento Y creo que la piñata Va a ser Un buen tip Para farmear Tema de squad Ya no tengo nada acumulado Es decir Estamos Hoy A día viernes Por lo tanto La semana que viene Intentaré Echando partidas normales Y demás Enseñaros Si hemos podido subir A liga squad Es decir Estamos hablando De 30 niveles En prácticamente Dos semanas Que llevamos De Actualización nueva Además Chicos Estamos a Nada Bueno A algo más De una semana De la chica De la chica Sí claro De la bandida Por lo tanto Estamos a tiempo De llegar a liga squad Posicionarnos Y ya digo No voy a canjear Ni de flyer Mayer Aquí El cofre Doble Y nos vemos Yo creo Que ya mañana Yo creo Que ya está Bastante bien Creo que no me dejó Nada No me dejó Nada Bien Chicos Nada más Lo dejamos así Buenas subiditas Y muy reconodas De nivel Nos vemos En el siguiente vídeo Y oye Una despedida Y muchas gracias a Benny Que me ha dejado Este humilde Y con modales Setup Bye bye